Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador Bumble Roller Skate Los mejores patines y patinetas Bumble Roller Skate Deslizándonos hacia la salud mental Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos Desde los padres, la pareja, los amigos Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela Y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología Y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche Debes consumirte en tus propias llamas ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre Con Saúl Nieto y Alejandro Varela ¿Qué tal, qué tal? Sean ustedes bienvenidos a su podcast querido A su podcast que ya está a un capítulo de terminar esta maratónica temporada 3 El Aquelarre Como todas las veces no me encuentro solo Pero como ya se volvió una costumbre aquí No me encuentro con Alejandro Me encuentro con una invitada recurrente que ya este Es más parte del Aquelarre de lo que creo que es ya Alejandro a estas alturas Se encuentra conmigo para compartir este penúltimo capítulo La maestra Yvette Estrada ¿Qué onda maestra? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente Híjole, ¿y qué? Repetida porque la semana pasada, mira Estuve con mi amigo, socio y colega Miguel Y ahora aquí contigo compartiendo Así es, es claro que eres la que está más a la mano para grabar este tipo de cosas ¿Quién sabe por qué será? Pero estás más a la mano Porque en este cierre de un montón de cosas Que la enfermedad, que la gripa Digo yo, la influencia Pues incluso hoy en estos momentos Tengo un derrame en el ojo Así es, yo cuando te vi dije ¿Qué pacho? ¿Se lo zonajearon o qué pacho aquí? Me caí de la escalera Ay, híjole Pero me caí de la escalera emocional Porque igual que muchas otras veces Querido podcastcucha No hablé, no dije, no expresé a tiempo Y aquí están los resultados Aquí está el resultado de mi delicado ojo derecho Siempre es el derecho Siempre es el pinche ojo derecho Estoy malito Ya sea que lo que empezó como un derrame Hoy ya es una afamada infección Cuando es en el ojo Se le llama conjuntivitis Pero tiene que ver ahí un valor emocional Y estamos aquí Justo, justo este ojo Viene a ser como bastante interesante Porque vamos a hablar En este momento De algo que Todos ocupamos Así es, querido podcastcucha Mucho que usted lo ha ocupado antes Solo que ni siquiera se ha dado cuenta De qué diantres es lo que ocupa Pero es algo que llamamos Los mecanismos de defensa Así es Poco a poco iremos Este Devanando y resolviendo Esta Este pollito Para que usted El pollillo Así es Para que usted entienda Qué son, cómo son Cómo los ocupa Y para qué sirven Para qué sirven Y para saber si usted está abusando de ellos Y por eso Se encuentra atorado En esa zanja emocional Como ya lo hemos hablado Así que Vamos a darle En este Ya penúltimo capítulo de temporada Y dice así Capítulo Número Setenta y siete Los increíbles Mecanismos De defensa A ver maestra Usted Vamos a recordar Nuestros tiempos De universidad Nuestros tiempos De De Psicoanálisis Porque los Los mecanismos De defensa Parten Primordialmente Del psicoanálisis Que Otras corrientes Nos ocupan Bajo otros Este Nombres Si 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 Como que cada Modelo Ocupa un nombre Diferente Ocupa una manera Distinta De Nombrarlos De referirse Así es Pero Los vamos a retomar Así sin Embromarnos tantos Del psicoanálisis Y entonces Este ¿Tú te acuerdas Todavía que son? Yo me acuerdo Hay una definición Como muy técnica Pero Yo quisiera Explicarlos De esta forma Para definirlos Creo que Para ello Voy a utilizar La analogía Del sistema Inmunológico Del cuerpo Todos tenemos Un sistema inmune Que a veces Funciona mejor Que En otras Ocasiones Pero ¿Para qué nos sirve El sistema Inmunológico? Nos defiende De las agresiones Virológicas Externas De mi cuerpecito Exacto Y entonces La mente La psique Tiene exactamente También Vamos a llamarlo así Un sistema Que nos va a defender De las situaciones Confrontantes De la vida Situaciones Que nos pueden generar Ansiedad Entre otras emociones Que Básicamente Así Lo voy a decir Los mecanismos De defensa Son los que nos permiten No volvernos locos Son los que nos permiten No perder Esa Esa cordura Esa cordura ¿No? De Lo que nosotros Llamamos Un brote psicótico Que es cuando Una persona Ya está Fuera de la realidad Ya Se volvió loco Exacto Y vamos a decir Que su realidad Ya no Embrona tanto Con la realidad De la mayoría De nosotros Se la comieron Los gatos Exacto Se la comieron Los gatos Entonces Los mecanismos De defensa Básicamente Son esos Son los que nos Defienden O defienden Nuestra razón Nuestra mente Nuestra cordura De esas situaciones Complejas De la vida Ok ¿Te gustó? ¿Te gustó Mi explicación? No hombre Hasta parece que Fuiste a la UNAM Claro Goya Goya Universidad Así es Básicamente Los mecanismos De defensa Son estrategias Inconscientes Que nos cuidan De los momentos Difíciles Dolorosos Angustiantes Este Confrontativos Todo lo que sea Pues particularmente Desagradable Exacto Porque ya hemos Hablado acerca de esto La vida es Un vaivén De emociones Uno Hoy estoy arriba Mañana tal vez abajo Estoy abajo Hoy traigo unos cienes En la bolsa Mañana solo traigo unos veintes Entonces Todo eso son Al final del día Cosas Situaciones O experiencias Difíciles O sea Y también es Dependerá mucho De la persona La forma Y la manera En la que ocupará Estos mecanismos De defensa Así es En esencia En esencia Tendríamos que Entender que Un mejor Y mayor Conciencia En el uso De estos Mecanismos De defensa Pues nos Permitirá Afrontar Las situaciones Complicadas Con mayor Seguridad Mayor tranquilidad Atravesaremos Por ellas De la mejor Forma No evitarlas Atravesar Por ellas De mejor manera Cuando abusamos De ellas Es cuando ya La cosa se empieza A poner un poquito Mal Porque al igual Que todo Debe tener Un equilibrio Claro Pero bueno Me gustaría Retomar Y resaltar Esta parte Que dices Son inconscientes Que realmente La mayoría De nosotros A menos De que ya Hemos pasado O estemos Por un proceso Terapéutico De pronto Es complicado Identificarlos ¿No? Y la idea Hay la invitación Es justo A través Que usted Vaya Escuchando Este lindo Capítulo Así es Que quizás Vaya cuestionándose En qué momento Se va presentando O qué Mecanismos de defensa Exacto Lo que más Utilizan Porque quizás Yo desde Donde lo miro No es algo A lo mejor Que de manera Tan consciente O sea O voluntaria Más bien Lo podamos Modificar Pero sí Ser mucho Más conscientes De cuáles Son los que Más se presentan En nosotros Y entonces Una vez Que ya los Identificamos Podemos Ahí sí Tomar la decisión De reaccionar De modo Distinto Por lo menos De entender Qué estamos Sí Por lo menos Con mayor Conciencia Es decir A ver Ya sé Que por decir Un ejemplo Ahorita estoy En negación Estoy Sublimando Vamos a dar Ejemplos De cada uno De ellos Pero el punto Es no quedarnos Atorados En ese viaje Porque al final Del día Todo lo que Intentemos evitar Tarde o temprano Nos va a alcanzar Y mira ¿Para qué? ¿Para qué hacer Doble chapa? A veces nos la complicamos Nos la complicamos Demasiado Es complejo La onda es Vivir las cosas De manera compleja Más no complicárnosla Entonces Vamos a Vamos a anunciar Algunos de ellos Y vamos a dar Algunos ejemplos De la vida irreal A menos de que quieras Tú decir alguna Otra cosa más Creo que no No Creo que como Introducción Ya podemos pasar A los ejemplos A los ejemplos Empiezas tú Empiezo yo Venga Venga Dale Ok El primer ejemplo Que traigo Bueno el primer Mecanismo de defensa Que quisiera acariciar Es el de la Proyección Tan 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 Así es Dice aquí Con este Mecanismo Las personas Buscan atribuir Sus sentimientos O deseos Inaceptables A otra persona Ya Ya se dio cuenta Que está usted Haciendo Es decir Ese de ahí Mira Ese de ahí Me cae gordo Porque habla feo Habla mal Y qué chismosa es Pinche vieja Chismosa La vecina Pero qué Qué Pasa algo Y yo ya estoy En la ventana Viendo Qué sucede Estoy escuchando Conversaciones O sea El mecanismo De proyección Es Mirarse en un espejo Creo porque Escucha Es una cosa Cuyella Es fea Es fea La verdad que sí Porque significa que Si de verdad Me voy a ver En todo Tal cual es En toda la realidad De lo que yo soy Es mirar las cosas lindas Como las cosas malas Creo que aquí Aplica perfecto La frase Lo que te choca Te checa ¿No? A veces Eso que criticamos Tanto en el otro O que A lo mejor Conocemos a Alguien Y nos cae Muy mal Y no hemos convivido Como mucho Con esa persona Pero nos cae Muy mal Es muy probable Que estemos Proyectando Que Me gusta El ejemplo Que utilizas De un espejo Porque es como Si al ver Al otro Veo reflejada Esas mismas Características Que tanto crítico Que yo tengo Pero en lugar De decir Esas son Mías No El otro Es como Es así ¿No? Es como No sé si han Ustedes Escuchado a Gente que dice No yo soy re bueno Para dar consejos ¿Eh? No mira Tú resuélvele aquí Resuélvele allá Pero cuando me toca a mí Ya no me gusta Ya no puedo Yo no puedo seguir Mis propios consejos Es esto Es más fácil Es más fácil a veces Ver Dar Ayudar O movilizar A los otros Que movilizarse A uno mismo Porque entonces Ay amiga ¿Cómo estás con ese güey Que te hace daño? Deberías dejarlo Y uno mira Está con el güey Que le hace daño ¿No? Justo Sí Así es Exactamente Ese es básicamente La proyección Así que Si usted está proyectando Creo podcast Escucha Déjese de hacer güey Y entonces piense ¿Qué es algo de usted mismo Que no le gusta? Y que sería mejor Que se ponga a revisar Porque Ahí algo está sucediendo Exacto A ver Voy con el que El siguiente El siguiente A ver échale La negación No La negación Es uno de los mecanismos De defensas más comunes Y ocurre cuando te niegas A aceptar la realidad O los hechos ¿No? O sea Se bloquean Ciertas circunstancias O eventos Porque Por el impacto emocional Que tiene Un ejemplo Es muy común Que se presente Cuando está terminando Una relación De pareja Y entonces Como es un proceso De duela Ustedes quizás Recordarán Que en un proceso De duelo Parte de la fase Puede ser Negación ¿No? Es el mecanismo De defensa Que nos permite Transitar Por esa pérdida Y entonces Es común No, no, no Es común Por ejemplo Con los pacientes Yo recuerdo Y con pacientes ¿No? Estar Tenerlos enfrente Y decir No, pero Yo sé que vamos A regresar ¿No? O sea Esto no es el fin Lo que dijimos Es que Nos vamos A dar tiempo Y después De seis meses Vamos a regresar Vamos a platicar Y seguramente Vamos a regresar ¿No? O recuerdo Otro caso De una paciente En donde Era evidente Que le estaba Afectando El término De la relación Y yo le decía ¿Y cómo te sientes? No, yo súper bien ¿No? Yo Ya me siento Maravillosa Yo ya lo superé Le deseo lo mejor Me decía Pero fíjate Qué raro Porque desde que terminamos Ay no Me cuesta mucho trabajo Levantarme Me cuesta mucho trabajo Hacer ejercicio Ni me dan ganas De comer Uy no A mí Yo me levanto No pues Estoy trabajando Ahora más que antes ¿Quién sabe por qué? Y por ahí Es cierto que por ahí Se dice que este es Uno de tus favoritos Saúl El de la negación No 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 Dios Ese ojo Dice lo contrario Dios quisiera Que Paquito estuviera aquí Para sacarme De mi negación Él es Uno de esos agentes Que le encanta Sacarme de mi negación En las buenas Y en las malas Sí La verdad sí Me encanta la negación Soy muy Este Yo soy afiliado Permanente a ella Y por eso me pasa Lo que me pasa Por eso termino de Este ¿Cómo se llama? Somatizar Somatizo Pues de todos modos Lo único que hago Es retraso Lo que invariablemente Pues Estás sintiendo Porque al final La emoción No se alcanza ¿No? O las situaciones No se alcanzan Hasta que la vida Me alcanzó Realmente Así es Perfectamente No hay otra No hay otra forma De decirlo ¿Tú has estado en negación? Sí Claro ¿Por pareja? Sí Claro Sí 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 Por pareja Por pareja Por trabajo también ¿No? No lo sé Fíjate Sí Yo creo que sí Un tiempo estuve en negación Ahora ya no Ok Ahora hago Lo que es La represión Por favor Adelante La represión Ahí va Dice Dice Este es un mecanismo Que nos puede llevar A bloquear Pensamientos difíciles Para que no entren En nuestro ser consciente Eso es común En sobrevivientes De algún evento traumático Que ayudan a cerrar Esa experiencia trágica En este caso Los pensamientos Desagradables Los recuerdos dolorosos O las creencias Irracionales Pueden alterarnos Y entonces En lugar de enfrentarlos Pues ya decidimos Optar por ocultarnos Con la esperanza De que un hermoso día Me levante Y mágicamente Lo haya olvidado Así es Ahí está Pero pues recuerden Primera regla Es decir Métensela en la cabeza No olvidamos No olvidamos No es cierto Si no se acuerdan Es una cosa Pero la realidad es Si le ponen a picarle Sabroso esa parte Va a surgir Va a surgir Es común No sé si a ti te ha pasado Seguramente sí Pero que en el Trabajo con pacientes Pues ya llevamos Como cierto tiempo Y hay cosas Que a lo mejor No recuerdan Tan claramente Y demás Pero después De un tiempo considerable Te llegan A lo mejor Con un recuerdo De es que no sé Si pasó Pero tengo Como este leve Recuerdo De por ejemplo Algún tipo de abuso Sexual que hayan vivido O alguna otra experiencia Entonces eso Tal cual es muy común En el proceso terapéutico Porque como bien dice Salirles cargando Pues empezamos A mover ahí ¿No? Y entonces Pueden empezar A surgir Ciertos Recuerdos Que De pronto Tienen esta sensación De quizás No sé si pasó O no Pero creo Que está ahí Y me está afectando De algún modo Así es Normalmente No vamos a A ser como Muy tajantes Un evento traumático Podría ser cualquier cosa Podría ser cualquier cosa Porque Pues no es lo mismo Vivir ciertas cosas Cuando eres niño Cuando eres adolescente Cuando eres adulto Que en teoría Se supone que de adulto Tenemos más herramientas Pero pues mira De todos modos Nos puede afectar La misma cosa La una Que la otra Pero en esencia Es eso Pueden ser cosas Que a lo mejor Para otros No son tan traumáticas Para mí Si pueden ser traumáticas Si pueden ser Cuestiones un tanto Trágicas Suele ser una común O suele ser una constante Lo que dices De los abusos Este O abuso O violación Pero pues puede suceder Con cualquier cosa Lo que tú estabas diciendo Por ejemplo Estás en Represión Es decir Me encanta mi trabajo Me encanta mi trabajo Me encanta mi trabajo Y la verdad Acerca de las cosas Es No me gusta mi trabajo Sí O por ejemplo En mi caso Yo sé que era Uno de los mecanismos Que yo tenía Como muy presente Porque realmente Yo no me acordaba Como muchas cosas De pequeña A la fecha Sigo sin acordarme De algunas cosas Hay otras Que han sido Han surgido ¿No? Pero Podría ser usted Usted Aquel Iber Que nos está escuchando Si no se acuerda Mucho de su infancia Es posible Que esté Que tenga este Mecanismo de defensa De represión Y que haya ahí Cosas ¿No? Que le confronten Que le duelan ¿No? Y demás Ahí está Es correcto Entonces Puede ser para cualquier cosa Para cualquier cosa Para cualquier situación ¿Cuál es el que sigue? La regresión Esto estaba bien interesante Dice Se refiere A volver al comportamiento O emociones De etapa anterior De la vida O del desarrollo Ok En alguna Y es que algunas personas Se sienten amenazadas O ansiosas Puede Generar Que quieran escapar Inconscientemente Como a una etapa anterior Del desarrollo Donde pareciera Que estaba mucho mejor ¿No? Que no estaba viviendo Lo que vivía actualmente Y puede ser como Mucho más evidente En los niños Esto es mucho más claro En niños Por ejemplo Algún tipo Ya hay niños Yo tengo un ejemplo Yo tengo un ejemplo A ver venga Este es uno muy común Normalmente La llegada de los hermanitos Es un grave problema Es un grave problema Porque Pues acuérdense De ser el amo y señor De la casa Y del entero y completo De recibir Del amor De mis padres Pues llega una cosa Chiquita Escandalosa Este Asfixiante Cuya atención Y demanda La requieren Pues casi todo el tiempo Y entonces Pues yo empiezo A ser a lo mejor Pues no tan visto Y apapachado Como antes Entonces Hay algunas veces En donde los niños Vuelven a regresar A etapas anteriores Ya son Los niños más grandes Y entonces otra vez Empiezan A mojar la cama A querer usar el pañal Hablar como bebés Porque quieren A querer usar mamil Otra vez Otra vez Por ejemplo Así es Ese es un ejemplo Muy claro Que se podría ver A chuparse el dedo Por ejemplo Otra vez Y ya no Pero en los adultos También Se va a presentar Y aquí Por ejemplo Podría ser Volver a dormir Con animales De peluche ¿No? Como Dale un besito Dile Buenas noches ¿No? Se duerme Comer en exceso Por ejemplo También Esa es una forma De regresión Por ejemplo Empezar a fumar O retomar ¿No? El fumar Si es que ya se dejó Masticar lápices O bolígrafos ¿No? Entonces Pero también Y creo que esa es una forma Mucho más común Evitar las actividades cotidianas Porque se sienten abrumados ¿No? Es decir Tengo esto A lo mejor de tarea De trabajo tal Y entonces No sé Me pongo a ver la tele Me pongo a jugar videojuegos Me quedo dormido Esa es una forma también De regresión En los adultos También cuando hacemos voz De niño chiquito ¿No? Sí ¿Podría ser un poco? Podría ser Ok ¿Tú tienes alguno de ellos? Sí Totalmente ¿Por qué se da risa? No, nada más Porque fue una respuesta Muy auténtica Vamos por el que sigue Este Este es un clásico Este me lo sé Yo también soy cliente frecuente De este Se le llama Racionalización Cuando ocupamos este Tendemos a justificar Un error o un sentimiento Problemático Con razones O explicaciones Aparentemente lógicas Algunas veces Intentamos explicar Los comportamientos No adecuados O no deseables Con un propio conjunto De hechos Lógicos Sustentables Que en teoría Permiten sentirse Más cómodo Con lo que yo Acabo de hacer O elegir Aunque pues Es claro Que no estoy cometiendo La mejor de las opciones Este es el clásico Me lo compro Porque me lo merezco Pero No tengo para pagarlo O sea Voy a Lego Porque voy a Lego No hombre Están en oferta Estaban con el 20 Hasta el 40% De descuento Y digo Yo trabajo Trabajo para comprarme Uno de estos sets Maravillosos Claro Pero La verdad Acerca de la verdad Pues todavía no sé Cuánto me van a dar De aguinaldo No le he comprado Las croquetes A las mascotitas Y el corte De la tarjeta No pasa Sino hasta El siguiente La siguiente semana Y entonces Yo mismo voy a generando Algunas opciones Lógicas Algunos hechos Que me van a permitir Decir Claro No Pues sí Me lo gané Me lo gané Si lo puedo pagar No va a suceder nada Me pasó muchas veces Y entonces Después estoy entusado Porque no tengo Ni para dónde pagar Porque hice una Una mala explicación De las cosas O sea Racionalizar es Generar una serie De hechos De argumentos Argumentos Que aparentemente Suenan lógicos Que justifican Mi elección Mi elección Que normalmente Es inadecuada Ajá Normalmente Es inadecuada Porque de repente Se lo platico a otro Y el otro Me saca De ese problema Oye no ¿Crees que te la mamaste Con haber comprado La camioneta De los cazafantasmas? Y tú le dices No 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 Porque mire Estaba en la oferta Y además Me dieron puntitos Y además Meses sin intereses Me dio meses 12 meses sin intereses No hombre Fue una ganga Una Fabulosa Oferta Así es Este suele Yo por eso sí Yo soy cliente frecuente Sí yo también A lo mejor no en las compras Pero en otras pendejadas Pues sí Me encanta racionalizar Desplazamiento El que sigue Busca dirigir Este mecanismo Busca dirigir Una reacción emocional De una persona A otra ¿No? Por ejemplo En el trabajo Puede suceder Que a lo mejor El jefe Le grita al empleado ¿No? Y el empleado Se aguanta No contesta Porque Sabe ¿No? Igual Y el trabajo Corre peligro Pero cuando llega A su casa Le grita A su pareja ¿No? Se desquita Con la pareja Ese es el clásico Este Dicho ¿No? De No es quien me la hizo Sino quien me la paga Efectivamente Sí Claro Y yo creo que todos O sea Seguramente nos hemos encontrado En algún momento En donde En el trabajo ¿No? No nos gusta Y nos aguantamos Porque sabemos Porque sabemos Las consecuencias Que conlleva ¿No? Y ya La verdad Creo que a veces Con otras personas Mucho más cercanas No tenemos tanto Ese filtro Porque un poco Quizás la idea es Ah pues como me Me aguantan ¿No? Oye como que mi esposa Lo ocupa de repente Muy seguido conmigo ¿Sí? Creo que sí Estoy siendo maltratado Por su mecanismo Hijo y que se me hace Que no te caíste De las escaleras Este No Sí Es que a veces Pues sí Es más sencillo Hacerlo con otras personas Que realmente Nos pueden intimidar Menos Que nos dan esa apertura Pero pues tampoco No es abusar Exacto No hay que abusar No se la mame El siguiente Este es uno De tus favoritos Ah sí Ya sé Para ver Venga Se le llama Formación de reacción Sí Muchísimo Se refiere a un comportamiento O expresión Donde es contrario A nuestras verdaderas Intenciones O emociones Las personas Que utilizan Este mecanismo Reconocen Cómo se sienten Pero eligen Comportarse De la manera Opuesta A lo que de verdad Están sintiendo Esto es Mi jefe ¿No? Este es uno clásico Este suele ser Yo creo que más En la parte laboral Mi jefe Mi jefe ¿No? Entonces viene mi jefe Es un hijo De su reputísima madre Y entonces En lugar de quererle Gritar O quererle decir Jefazo Muy buenos días Que tenga un excelente Día de trabajo El día de hoy Y me la trago Claro Ahí es donde Me la trago Mi compañerito De trabajo Ya sé que es un pendejo Pero en lugar de decirle Eres un pendejo Le digo Esfuérzate Y échale ganas Hermanito Vas papito santo Vas Eso pensaría Que es un poco Lo que podríamos decir El ser hipócrita Y sobre todo Para resumirlo Se va a presentar más En las personas Que nos enseñaron Que por ejemplo Expresar nuestro desagrado Nuestro enojo ¿No? O aprendimos Que es dañino ¿No? Sobre todo A lo mejor Vimos que alguien más Decía lo que le parecía Pero quizás No en la mejor forma Y entonces Veíamos que dañaban a otros ¿No? Que no era tan conveniente Y ahí pues bueno Al final Sí es bien importante Que aprendamos ¿No? A expresar Lo que no nos gusta También Pero Pues desde la asertividad Cuando sea necesario Recordemos que No podemos ser asertivos Todo el tiempo Si nuestra vida Corre peligro ¿No? O nuestra seguridad Pues ahí De plano Irnos O ser pasivos ¿No? O quizás recurrir A la violencia O a la agresión Pero sí Tiene razón Yo soy clienta De esta Aunque He de decir Antes yo no expresaba Nada que me disgustara Ahora ya Lo hago un poco más Pero quizás No como Me gustaría Sí A ver El siguiente La sublimación A través de este Mecanismo De defensa Se pueden canalizar Impulsos sexuales O inaceptables Hacia una salida Productiva Como el trabajo O un pasatiempo Se considera Fíjense Este mecanismo De defensa Es considerado Como mucho más Positivo Que otros Ya que las personas Que confían en él Eligen redirigir Emociones O sentimientos Fuertes Hacia un objeto O actividad Que sea apropiado Y seguro Y aquí les voy a dar Dos ejemplos Y seguramente Tú pensaste En el mismo capítulo De Malcom En el medio No No había venido No había venido Se acuerdan Hay un capítulo En donde Lois le da Una infección Vaginal Y necesitan Ponerse Óvulos Y entonces Pues no pueden ¿No? No pueden Tener contacto Sexual Durante una semana ¿No? Y entonces Para canalizar Toda Esa energía Sexual Se ponen A hacer Actividades Hal Empieza a arreglar Cosas de la casa Lois también O sea Y realmente Se dan cuenta Que son muchísimo Más productivos Entonces yo Cuando lo leía Se me vino Ahora otro Fíjense Ahí va otro Que un poco Yo lo llevo A No sé Si ponerlo Un poco En En la Represión O sea Para salir De la represión O un poco En el de formación De reacción Porque podemos Sublimar Esas emociones Tan intensas Como el enojo La ira ¿No? Las podríamos Sublimar O llevar A otras actividades Yo por ejemplo En algún momento Cuando estaba pasando Por un momento Por un duelo Complicado ¿No? De una muerte Inesperada Una muerte violenta De un ser querido Pues parte De las emociones Que predominaban Pues era el enojo Y en ese momento Yo tal cual Para ir a canalizar Ese enojo Me fui a practicar Un par de meses Era entrenamiento Funcional Con box Y entonces Ahí Sobre todo El box Era la parte Del box Era la que me encantaba Porque era Golpear ¿No? Como gritar También Y me ayudaba Mucho A canalizar Y me percaté Que hasta Me sentía mucho Más relajada En mis actividades De vida cotidiana ¿No? Por ejemplo Venía un alumno Y antes Yo era como Ay A ver ¿Qué va a querer? ¿Qué me va a decir? ¿No? Y me empecé A dar cuenta Que ya no Lo recibía así Sino que era Venía el alumno Y era como A ver ¿No? ¿Qué requiere? O si Se me presentaba Una situación Que me hacía sentir Enojada O yo sentía Que el enojo Que el enojo Iba a venir Como que Mi propio cuerpo No sé En la sensación Lo sentía Pero era como Si me dijera No te preocupes Y ven Mañana Tempranito Vas a estar Sacando Este enojo Entonces De eso Se trata La sublimación Por eso Yo creo que Socialmente El que sublimemos Es muy bueno Es muy Es fundamental Exacto Para vivir En civilización En sociedad El sublimar Creo que es importante Es importantillo Y vamos a darle Al último El último El último Que es Compartimentación Ok En este Decidimos Presentar De manera Separada Componentes De la vida En diferentes Categorías Para evitar Emociones Conflictivas De esta manera Podemos proteger Muchísimo Más Muchísimos Más elementos De ella Este es como Muchísimo Más fácil De identificar Es como el de Yo no cuento Mis temas Personales En el trabajo O sea Las cosas Del trabajo Y son compañeros De trabajo Y yo no me Volví Más allá Esta frase Esta frase Que dicen De lo que pasó En Las Vegas Se queda En Las Vegas Eso es compartimentar Lo que pasó En esta habitación Aquí se queda Aquí Así es Hasta se me puso La piel Chinita Porque ella Se acaba de acordar De algo Y lo compartimentó Se lo deja Para él Y no lo lleva A otros lados En donde a lo mejor Podría tener Algún conflicto Ético O moral No necesariamente En una de esas Solo quiero Mantener esas partes Separadas Ah no Pues sí Está bien Pero digo Esas son como Algunas de las motivaciones Las motivaciones Ah sí Sí O sea Si abusáramos De esa parte Pues sería Hacia ese estilo El punto es ese Yo voy eligiendo Cuáles son Y en qué áreas Puedo yo decir Que llego a conocer Aunque al final del día Por ejemplo No sé si les ha pasado Que es como el de No logro De repente descubro Cosas del otro Y es como de ¿Y tú quién eres? Nunca Nunca me has contado Así Nunca habías contado Este tipo de cosas Yo no sabía que Pues te gustaba Bad Bunny Y es como de Pues sí No sé cómo canta Sí No pues no Mira no tengo Pero Dios los bendiga Dios los bendiga A mí sí me gustaría Como que quedara muy claro Que acuérdense que Están ahí para defender Por eso se llaman Mecanismos de defensa O sea son algo Muy positivo Sin embargo Cuando ya los utilizamos De manera indiscriminada ¿No? Cuando ya se vuelve Una forma De relacionarnos Y de comportarnos Mucho más habitual Entonces hay momentos En los que ya pierdes Efectividad ¿No? Ya pierde Esa efectividad Y por lo tanto Se puede Envolver Nuestras relaciones Complejas ¿No? Porque imagínense Es también muy común Por ejemplo Voy a pensar En la represión ¿No? Que hay alguien Que hay alguien Que te gusta Y entonces No, no No me gusta No Y entonces puede ser Lo niego Lo reprimo Lo reprimo Y entonces puede ser Que a lo mejor Muy en el fondo A ti te gusta No lo proyecto A ti te gusta No a mí ¿Por qué me estás molestando? Exacto Por ejemplo Y entonces eso podría ser A la larga Que me pueda quedar solo Y no Eso no es problema El problema es si realmente Yo quiero una relación amorosa O relacionarme con nosotros Y de pequeño Pues me lastimaron Y entonces Vinieron estos mecanismos De defensa Para defenderme De ese rechazo Que probablemente Vino de los padres ¿No? Entonces Nos vamos relacionando así Y entonces resulta Que a veces Llegamos a terapia Y de Ay es que no sé Por qué Yo siempre he querido Estar con alguien Una pareja Hijos Y no puedo No se da Y puede ser Porque pues siguen Relacionándose Con estos mecanismos De defensa Inadecuados Así es Pues ahí está Ahí lo tienen Queridos podcast Cuchas Este es un buen momento De esos capítulos Para este Pues un poquito De autorreflexión De análisis De conocerse más A través de estos lentes De los mecanismos De defensa ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Y qué estoy diciendo? Entonces Maestra Tú que ya eres Este Más 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 de este podcast Que nada Ya te sabes las restas A ver voy a intentarlo A ver échale Estamos en Instagram En Facebook Y en YouTube Como el Aquelarre Podcast Ay perros ¿Ves? Otra vez ya me nace Recuerden Darle me gusta Seguir Compartir Guardar Suscribirse Activar la campanita Y porque no También Recuerden seguir Somos Iji Aprovechando El comercial Exacto Recuerden Somos Iji Es P S I J I Ahí está En Instagram Y en Facebook Están para que los encuentren Pues algo más que quieras Este Decirnos Pues muchas gracias Por la invitación Espero les guste Compartan Y Pues nada Sigan disfrutando Esta Este maravilloso mes De diciembre Disfruten Cuiten Este El de las historias De navidad Lo pensamos Vamos a dejar que se acumulen Un poquito más Y las vamos a hablar Regresando De estas Este De este término de temporada Para que se acumulen Para que tengamos recientes Que manden sus historias De anécdotas De Anécdotas buenas o malas En las fiestas decembrinas Así es En las reuniones familiares ¿Sale? Entonces Un besote A el que no debe ser nombrado Que no está El día de hoy Un besote A Paquito Ibarra Que hoy Este Solo Hoy nos que se queda Escuchándonos Y Pues Hay que darle fin A este capítulo Con La frase De cierre Muy bien Pues vamos a darle Trueme A este Capítulo ¿Lo quieres decir tú? Lo digo yo 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 lo digo Échale A ver Dice Todo lo que nos irrita De otros Nos lleva A un entendimiento De nosotros mismos Ajá De Carl Jung Ahí está Ya lo tienen Queridos podcastcuchas Recuerden Todos los martes A partir de la medianoche En su plataforma De streaming Favorita Esos números De este año Han sido grandiosos Un gusto Acompañarlos Nos escuchamos Para el último capítulo El próximo martes A la medianoche Hasta la próxima Adiós